Bueno, muy buenas tardes. Entonces, la clase de hoy es sobre tratamiento del cáncer de próstata avanzado. Vamos a iniciar. Bueno, entonces en la agenda tenemos la selección del tratamiento, indicaciones de quimioterapia de primera línea, basándonos en los tres estudios que son TITAN, LATITUD y STAMPIL, orquiectomía sola o utilizar un bloqueador androgénico, agonistas de la LHRH, con o sin antiandrogénico, doble bloqueo hormonal, sí o no, terapia hormonal más quimioterapia e inhibidores de pardo. Bueno, entonces, pues a modo de inicio vamos a hablar sobre la historia natural del cáncer de próstata. Entonces, pues tenemos aquí que tenemos el inicio del paciente, ¿verdad? Un paciente, bueno, no todos inician así, obviamente. Hay unos que ya son metastásicos al momento del diagnóstico, pero hablando de los pacientes que son sin metástasis, que se encuentran asintomáticos y que son sensibles a la castración, pues al principio lo que se utiliza es, ya sea en su momento cirugía, si fue en una etapa muy temprana, luego agonistas de la GNRH, luego el paciente, pues según debita de 14 a 20 meses es el tiempo en el que va a progresar, de ser sensible a la castración, a ser resistente a la castración. Entonces, los pacientes en un inicio, pues dicen que el 90% va a responder a la deprivación de andrógenos. Entonces, y luego, pues como se les mencionaba, en 14 a 20 meses se va a volver resistente a la castración, y aproxima, o sea, la mediana es un año. Entonces, ya luego, pues nos vamos siguiendo a antiandrogénicos, y así es como va escalando la enfermedad en el paciente, luego vienen las metástasis, el paciente se convierte en sintomático, enfermedad de alto volumen, la necesidad de utilizar quimioterapia, y pues posteriormente el fallecimiento de nuestro paciente. Entonces, pues solo como un recordatorio, ¿verdad? Yo, pues yo sé que ya lo saben, pero sí, a mí me ayudó mucho. Entonces, pues solo se me corrió. Ok, bueno. Entonces, para tener como en cuenta, primero que nada, pues tenemos el hipotálamo que libera la GnRH, ¿qué es la GnRH? Es la hormona que libera, la hormona liberadora de una otropinas, o la LHRH, que es lo mismo, que es la hormona liberadora de hormona luteinizante. Entonces, si ustedes lo encuentran en las diferentes literaturas, pues es lo mismo. Entonces, esta hormona viene y actúa sobre la pituitaria. Entonces, o hipófisis. Y esta libera la hormona luteinizante que se va a las células de Leydig en los testículos y que produce la testosterona. Bueno, entonces, cuando hablamos sobre lo que son la deprivación de andrógenos o la ADT, estamos hablando de lo que es leoprolide y gucerelina. Entonces, estos son agonistas de la GnRH. Y yo no lo sabía, pero son estrógenos. Entonces, son agonistas de ella y entonces bloquean, o sea, bloquean la liberación de la hormona luteinizante y al mismo tiempo, pues, la producción de testosterona. Y tenemos también antagonistas de lo que es la GnRH. ¿Y por qué es importante? Bueno, pues, más adelante lo vamos a ver, pero, pues, tenemos un antagonista de la GnRH que sería de Garelix. La diferencia en acción es los agonistas de la GnRH actúan en 7 a 21 días y los antagonistas de la GnRH, que es el de Garelix, el ejemplo, actúa en 2 a 3 días. Bueno, y entonces, pues, aquí también tenemos los inhibidores de la biosíntesis de lo que es la testosterona, porque estos, ¿qué es lo que hacen? Vienen y bloquean la CIP450. Entonces, esta lo bloquea a nivel de dos pasos, la viraterona y el ketoconazol también en alguna emergencia que lo necesitemos. Entonces, estos, pues, son llamados inhibidores de la biosíntesis de testosterona y también tenemos lo que son, tenemos aquí lo que son los antiandrogénicos. Entonces, en los antiandrogénicos, pues, ¿a quiénes tenemos? Vamos a tener los que son de primera generación, tenemos los esteroideos y los no esteroideos. En los esteroideos, pues, tenemos el acetato de cicloquerona y en los no esteroideos, pues, tenemos lo que es la bicalutamida y entonces, y también tenemos uno de segunda línea, como los que son, como lo es la ensalutamida. Entonces, y, ¿qué otro me hace falta? Bueno, entonces, también, bueno, entonces, de estos, pues, pues, compiten con lo que es la testosterona por los receptores de andrógenos, estos antiandrógenos. y pues, de esto vamos a continuar ya viendo a la base como un poquito de lo que son los medicamentos y entonces, ¿cómo vamos a seleccionar nuestro tratamiento? Bueno, primero que nada, pues, vamos a tener como muy en cuenta los medicamentos que anteriormente se le han dado al paciente, como lo estaban pues, dialogando anteriormente entre ustedes. vamos a también tener en cuenta la edad de nuestro paciente, el estado funcional, lo que nosotros deseamos lograr con nuestro tratamiento, el riesgo del paciente y qué tan, qué tanta carga tumoral tiene nuestro paciente. Bueno, entonces, pues, hablando de las indicaciones de quimioterapia en la primera línea, pues, vamos a empezar con los estudios, con estos tres estudios tan importantes, estos estudios, pues, son tres y son estudios de cáncer metastásico, los cuales son sensibles a la castración y entonces, empezando con el primero que es la actitud, la actitud, lo que, pues, lo que estudió o vio fueron en 1999 999 pacientes, entonces, a estos 1999 pacientes es un estudio fase 3, doble ciego, aleatorizado uno a uno, entonces, aleatorizando a estos 1199 pacientes y qué era lo que les daban a estos pacientes, bueno, entonces, les daban a solo no tengo el video, solo un momentito, no sabía que no tenía puesta la cámara, disculpen, ok, bueno, continúo, bueno, entonces, pues, como les comentaba, entonces, estos pacientes, pues, qué se les daba a estos pacientes, se les daba aviraterona más prednisona, una dosis de aviraterona de mil miligramos, más cinco miligramos de prednisona, más la deprivación, la ADT, ¿verdad? Y a los pacientes que tenían, a los pacientes del grupo control con placebo, pues, solo tenían ADT. Entonces, de estos pacientes, pues, en la sobrevida global, bueno, aquí tenemos este, esta primer gráfica, la gráfica A de la supervivencia global y lo que tenemos es aviraterona, y placebo. Entonces, aquí, en la supervivencia, en el estudio, pues, no, no llegó a la mediana la supervivencia global del grupo de aviraterona, pero, para los pacientes que solo tenían ADT, pues, ellos sí tuvieron una mediana de supervivencia global de 34 meses en comparación con la aviraterona, con, y lo importante aquí es que, pues, sí fue significativo, con una reducción de riesgo de muerte de 38%, entonces, pues, eso es como lo interesante de esta gráfica, que sí hubo una reducción del riesgo de muerte y, bueno, aquí, también, o sea, este era como, este era el, pues, lo principal que buscaba el estudio, ¿verdad? El objetivo principal y luego, en objetivos también, en otro de los objetivos, pues, era la supervivencia libre de progresión radiográfica, entonces, pues, ¿por qué? Porque recordemos que los pacientitos metastásicos con cáncer de próstata, pues, hacen muchas metastasis a nivel óseo, ¿verdad? Entonces, nuevamente tenemos nuestro grupo de, nuestros dos grupos, el de aviraterona y el placebo y aquí, pues, la mediana para aviraterona fueron de 33 meses y la mediana para los pacientes del grupo placebo o control fue de 14 meses. Entonces, siendo nuevamente significativo con una, con una P menor a 0.001 con una reducción del riesgo del 53%. Y también se evaluó lo que fue la progresión del dolor y la progresión del PCA. Entonces, pues, nuevamente encontramos aviraterona, pues, no llegó a la mediana como lo podemos observar porque la línea punteada es la mediana y con placebo pues, llegamos la mediana de los pacientes pues, presentaron una progresión en el dolor a los 16.6 meses y en la progresión del PCA pues, nuevamente con nuestros dos grupos control los pacientes que estaban en aviraterona tuvieron una progresión del PCA a los 33.2 meses versus los grupos el grupo de placebo que entró a la mediana la progresión del PCA a los 7.4 meses y aquí tenemos también estudiaron los eventos sintomáticos esqueléticos y yo me quedé así como bueno, ¿qué es esto de eventos sintomáticos esqueléticos? ¿verdad? Solo para terminar de hablar de la gráfica pues, esto significa que en estos eventos estaban hablando de compresión medular, de fracturas, de que hubiese habido necesidad de que el paciente tuviera necesidad de radioterapia por una nueva lesión ósea pero no ninguno de los ni el placebo ni el o sea el grupo de ADT solo ni el grupo de aviraterona más prednisona más ADT ninguno de los dos grupos llegaron a lo que fue la mediana bueno entonces aquí finalizamos con este estudio y ahora iniciamos con el estudio estampido entonces ¿Cuál era la pregunta de este estudio entonces doctor? Ok ¿Cuál era la pregunta que se intentaba responder? Ok bueno aquí lo que ellos querían responder es o sea si iba iba si era mejor agregarle un inhibidor de la biosíntesis de testosterona a los pacientes que ya tenían un cáncer metastásico pero que eran sensibles a la castación entonces si el agregar la viraterona iba a mejorar la supervivencia global y la supervivencia libre de progresión radiográfica y la respuesta es sí Entonces ahí ¿Y cuáles eran los criterios de estos pacientes que hicieron este estudio? ¿Qué pacientes fueron de buen pronóstico o mal pronóstico? ¿Les habían hecho arquitectomía? ¿No les habían hecho? Fíjese doctor que con estos pacientes eran pacientes que tenían le mentiría le mentiría yo lo que revisé fue que que eran pacientes que estaban previamente con deprivación de la terapia hormonal que eran pacientes metastásicos y a la a la a la pregunta que usted me realizó pues pues le mentiría lo que ocurre el la distribución de los pacientes no estaba en el estudio como tal sino que lo escondieron en el en el anexo en los en la información complementaria y a diferencia este diseño este estudio me parece mejor diseñado que el siguiente que va a presentar Kari que el estampivo porque solo metieron pacientes metastásicos solo pacientes con M con M1 vamos a ver por acá lo tengo menores de 65 y de 75 años Gleason menor de 7 7 o mayor de 8 que otras cosas pacientes con más de 3 metástasis óseas también lo dividías pacientes con alto riesgo por Gleason por lesiones óseas y lo dividían también en base a las a los lugares donde tenían metástasis y también habían pacientes que habían tenido radio tratamiento hormonal cuáles tenían GNRH cuáles orquidecto en eso los los dividían pero en general eran pacientes metastásicos M1 sí eran empezando su tratamiento de la metástasis naive bueno tratamiento de primera intención recién diagnosticados y castración sensible que a diferencia del otro del estampil que ahí es un poquito más heterogéneo el grupo que ya meten pacientes de alto riesgo pacientes M1 y pacientes M1 y eso eso fue importante porque son sensibles a la a las hormonas ¿verdad? ese fue el primer estudio que jaló a la dilaterona para primera línea porque antes la dilaterona como la bibliografía que revisó la doctora Chalí no se usaba en primera línea hoy ya se sabe que cuando uno mezcla ah bueno pero esa es la conclusión a la que quiero llegar entonces el grupo 1 ¿cuál fue el grupo doctora Karin? el grupo el grupo 1 fue el de aviraterona con ADT ajá cuando me dice ADT ¿cuál cuál es la la estrategia que se usaba? o sea que están bloqueados con con agonistas de la GNRH o castrados ¿verdad? cualquiera de los dos o castrados ¿verdad? y y ese era como el grupo control y el grupo de de la de la intervención era gocerolina castración polide y cuánto de aviraterona ok el bueno el grupo el grupo de intervención es el grupo de aviraterona porque usted le está agregando ¿cuánto les damos? ¿cuánto les dan de aviraterona a la dosis? mil miligramos ajá y además ¿qué? prednisona 5 miligramos 5 miligramos ¿verdad? entonces a eso se les dio ese tratamiento y la conclusión de este estudio fue que es importante porque es uno de los pocos estudios en un onco que prolongan la sobrevida global ¿verdad? eso es lo que quiere decir sobre la darles la gocerelina como se hacía antes ¿verdad? esa es como la importancia en una actualización del 2018 que ya se habían cumplido 51 meses y si habían alcanzado la mediana el grupo de la de la aviraterona vivió 53.3 meses comparados con los 36.5 del placebo y entonces la importancia es que esos pacientes fueron de alto riesgo definido por dice dos de los tres factores siguientes son glisom 8 o mayor tres o más lesiones óseas con metasas y viscerales ¿verdad? esos son ese es el grupo de pacientes que hay que tratar con la aviraterona de primera intención ¿y cuál fue la toxicidad? ¿cuál es la toxicidad en estos pacientes? ¿eh? ¿qué pueden presentar hipertensión? hipocalemia y edema también por los mineralocorticoides ¿y a ellos por qué es importante darles plenisona entonces doctora? ¿o qué pasa si uno no si el paciente dice es que soy diabético no me puedo tomar 5 miligramos de plenisona lo que más hubiera el azúcar ¿qué les puede pasar a estos pacientes si que debemos de decir? pues lo que pasa es que como es un bloqueador como principal efecto secundario tiene una insuficiencia insuficiencia adrenal si no me recuerdo mal si no utilizan los esteroides y pues la dentro de los efectos serían como la hipoca hiper hipercalcemia si no me recuerdo mal e hipocalemia o sea es a nivel de electrolitos o mayor efecto secundario lo que se tiene que vigilar en los primeros meses en los primeros en los segundos en los terceros todo el tiempo todo el tiempo que se utilice ¿verdad? y se hace el uso de los esteroides que comienza a acumular líquido y que comienza a llegar con hiponatremia 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 y de repente hacen la alguna infección alguna gripe y hacen la hipotensión hacen la insuficiencia superrenal ¿verdad? realmente aunque una persona sea diabética se debe tomar los 5 miligramos de de plenisona y la viraterona se toma en ayunas o se toma después del desayuno en ayunas dos horas antes de consumir alimentos bueno está la opción también de tomarse los mil en la noche según decía la no me acuerdo en la NSCN creo que está la forma de administración pero la del fabricante es esa en ayunas y esa es una de las bueno eso ya ya lo voy a hablar después de las ventajas y desventajas entonces ese ese estudio es para pacientes que están alcanzando llegando por primera vez con nosotros con metástasis y de alto riesgo ¿verdad? entonces esa es como la conclusión ¿verdad doctora Achelí? a esos pacientes les va mejor si uno les inicia con agilaterona de una vez y no solo con el bloqueo o el doble bloqueo eso es lo importante ¿verdad? dependiendo del volumen sí gracias doctora entonces ¿qué más? bueno adelante doctora ok bueno y ok bueno ahora tenemos el estudio de Stampin que es agilaterona para el cáncer de próstata no tratado previamente con terapia hormonal bueno entonces aquí pues tenemos que eran 1917 pacientes que fueron aleatorizados uno a uno nuevamente ¿cuál es la diferencia con el lático entonces? que estos no habían sido tratados previamente con terapia hormonal son pacientes que están llegando son recientes porque dice que el 95% de los pacientes eran de nuevo diagnóstico sí pero ¿cuál es la diferencia? la otra diferencia es que el 52% de los pacientes bueno estos no son metastásicos o sea no todos el 52% de los pacientes eran metastásicos el 20% tenían enfermedad ganglionar pero no o sea tenían ganglios positivos pero no tenían metástasis el 28% de los pacientes pues no tenían ni metástasis ni tenían ganglios positivos y que el 95% pues eran de nuevo diagnóstico la parte que no todos eran metastásicos sino que eran localmente avanzados que no les dieron tratamiento local sino que una vez los empezaron a tratar como que se fueran metastásicos y entonces ahí el objetivo del grupo uno era la pregunta del estudio también o sea aquí lo que lo que decían observar o evaluar era pues la supervivencia global y la supervivencia libre de progresión en pacientes que eran que eran sensibles o sea obviamente eran sensibles pues porque no habían sido tratados hormonalmente previamente eso es lo que ellos están evaluando entonces adelante ok bueno entonces tenemos 1917 pacientes aquí tenemos pues la la supervivencia global en los pacientes aquí pues tenemos que el 83% de los pacientes a los 3 años aquí hablaban de 3 de 3 años eso era como lo que utilizaban entonces de los pacientes que estaban en la viraterona pues se encontraban vivos versus un 76% de los pacientes que estaban en el grupo control verdad que solo se encontraban en ADT pues nuevamente utilizaron mil miligramos de de aviraterona y 5 miligramos de prendizona y en esta en el panel B aquí lo que tenemos es que los pacientes que a los 3 años que estaban en el grupo de aviraterona un 75% se encontraban con supervivencia libre de fallas bueno y a qué y a qué se refiere esto de fallas pues se refiere a progresión ya sea bioquímica o pues nuevas lesiones metastásicas o sea que se convirtieran en metastásicos o que presentaran nuevas lesiones un 75% versus un 45% a los 3 años en los pacientes en este grupo donde estaban evaluando la supervivencia libre de fallas bueno y entonces aquí tenemos pues el forest plot entonces nuevamente pues aquí lo que vamos a dividir si es hacia la derecha o arriba o mayor a uno igual o mayor a uno pues es mejor la deprivación androgénica y si es menor de uno pues la terapia combinada de aviraterona más deprivación androgénica pues es mejor entonces pues aquí lo que podemos observar es que en los pacientes que no eran metastásicos pues no hubo diferencia en cambio o sea como lo evaluamos en el grupo anterior pues si les fue muy bien a los pacientes metastásicos en lo que fue el estudio anterior y lo otro que podemos observar que es cuando es un glissom menor a 7 que tampoco hubo diferencia entre solo darle deprivación androgénica versus iniciarle lo que es aviraterona o terapia combinada y entre otra de las cosas pues aquí si ustedes se preguntan qué significa esto pues solo fueron que dividieron los grupos dependiendo del tiempo en el que ingresaron al estudio pero eso es como una de las cosas más importantes y si habían tenido radioterapia planeada o no pues porque menciona que si que estos pacientes podían haber tenido radioterapia local y que si tenían enfermedad ganglionar pues ellos los instaban a que a que tuvieran radioterapia verdad eso es este es el corres flot de acuerdo a la supervivencia global y este es el corres flot acerca de la supervivencia libre de fallas entonces pues en la supervivencia libre de fallas pues tenemos que la terapia combinada fue mejor al compararse con la con la ADT entonces y pues esto es como como lo que les quería mostrar de este estudio de Stampede y posteriormente pues ya finalizando este estudio entonces para resumirlo pues era un estudio en el cual pues eran pacientes de reciente diagnóstico el 95% no habían sido tratados con terapia hormonal no todos eran metastásicos y pues un 28% pues no tenía ni enfermedad metastásica ni enfermedad aglionar y los iniciaron a tratar con la viraterona desde un inicio y ADT si pero las gráficas que faltaron aquí fue de los otros grupos de los pacientes sí pero la sí aquí hacen falta las gráficas de los que son los grupos donde están los que son metastásicos los no metastásicos pero les puse esta de pues en general de todos los pacientes la conclusión era que para los que no son metastásicos no mejora la sobrevida sí y tenemos que ver si la sobrevida libre de enfermedad sí vale la pena darle a los que no con metastásico como así no aquí es para todos sea metastásico no sea metastásico no ah no el metastásico sí para la sobrevida global ajá solo Pedro si tiene un ganglio positivo solo para que no se quede en el aire Pedro si tiene un ganglio positivo ¿qué estadio clínico es? ¿solo tiene un ganglio? es 4A es 4A ya es metastásico ¿verdad? o sea con un ganglio nada más ya es metastásico entonces pues no puse las gráficas porque realmente pues la verdad es que sí se demostraba aquí en estos Forrest Plot que en los pacientes no metastásicos pues no era pues significativo o no era mejor la terapia combinada que que en la ADT entonces y para finalizar de los tres estudios pues tenemos el estudio Titan sobre apalutamida para el cáncer de próstata metastásico sensible a la castración y entonces aquí tenemos en este estudio que también nuevamente utilizaron pues el placebo o sea el grupo control que utilizaban ADT y pues también utilizaban apalutamida entonces tuvimos bueno tuvieron pues fue un estudio fase 3 aleatorizado 1 a 1 525 pacientes para apalutamida 527 para placebo menciona que el 62 aquí lo que como que hacían como énfasis es que el 62% de los pacientes tenían una alta carga tumoral versus un 37% que tenía una baja carga tumoral entonces y pues aquí lo que podemos observar es entonces en esta primera gráfica que era uno de los objetivos principales era la supervivencia libre de progresión radiográfica entonces para los el grupo que se encontraba en apalutamida pues ellos no encontraron la mediana y para los pacientes que se encontraban en ADT pues a los 22 meses llegaron a la progresión radiográfica y aquí tenemos esto hablamos de meses y aquí en esta en esta otra área pues hablamos de porcentajes entonces a los a los 24 meses el 68% de los pacientes pues se encontraban libres de progresión radiográfica en el grupo de apalutamida un 68% y a los 24 meses pues un 47% de los pacientes se encontraban libres de progresión radiográfica entonces aquí tenemos nuevamente un estudio de Forrest Plot entonces donde nuevamente pues tenemos hacia la izquierda o menor a uno si la palutamida fue mejor entonces en la mayoría de los subgrupos pues la la palutamida fue mejor que solo el ADT y donde vemos las diferencias es si los pacientes pues ya tenían al inicio enfermedad metastásica o visceral y también si se habían tenido uso previo de de docetaxel entonces pues aquí lo que se concluye es que estos pacientes les va muy bien mientras la la enfermedad o sea porque no fue significativo cuando ya teníamos enfermedad ósea o visceral al inicio del tratamiento teniendo aquí un hazard ratio de 0.71 con un índice de confianza que sobrepasa el 1 de 0.43 a 1.18 o sea que si tenemos un paciente de alto de alto volumen y le damos quimio estaría no estaría tan bien darle APA comparándolo con los anteriores y es que así es si este paciente estos pacientes ya habían tenido pues ya había ya podían haber tenido uso de docetaxel como lo podemos ver aquí entonces pues sí no sería como una según o sea después de utilizar docetaxel la apalutamida no sería pues la mejor opción porque no fue significativo está éticamente significativo entonces y ahora hablando si tienes alguien con enfermedad y cerrar mejor darle avilaterona ¿verdad? y si tiene pues esto quiere que regrese sí yo pienso que esa es como la principal diferencia ¿verdad? entre entre la y la avi ¿verdad? que si son tiene metástasis viscerales que son raras en cáncer de próstata le va mejor con la dilaterona que con apalutamida sí 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 entonces y pues si estos pacientes recordemos que el 62% tenían alta carga tumoral ¿verdad? entonces estamos hablando que un que pues muchos iban a tener lesiones metastásicas y óseas y aquí en esta otra gráfica donde observamos lo que es la supervivencia global en ninguno de los dos grupos llegaron a lo que fue la mediana solo un momentito ok entonces en ninguno de los dos grupos se llegó a la mediana y aquí nuevamente pues está en meses fue estadísticamente significativo y nuevamente aquí estamos en porcentajes a los 24 meses línea punteada a la mediana 24 meses entonces a los 24 meses el 82% de los pacientes se encontraban vivos versus un 73% de los pacientes que se encontraban en placebo entonces pues sí hubo una reducción de riesgo de muerte del 23% estadísticamente significativo entonces a los estudios de aviraterona a ver a los dos años cuánto cuánto ok son vamos a ver sería sí aquí es que ellos pues eso tiene más tiempo de seguimiento pero a los 24 meses los 24 meses la sobrevida global la sobrevida global tal vez será como un 90% ajá sí mucho mejor mucho mejor con aviraterona no no se comparan pero por lo menos estarían arriba de 80% los dos ¿verdad? entonces sigamos ¿y cuál es la toxicidad de la palutamida? que pueden llegar a presentar convulsiones la fatiga y las artralgias son de los principales efectos que que describían en el estudio la hipertensión arterial también sí también doctora y ensalutamida el ensalutamida porque no tenemos elix pero ensalutamida sí le está preguntando a la doctora o a mí no a usted ah ok bueno la ensalutamida pues sí que sí entra más en el sistema nervioso central y que pueden haber convulsiones no el estudio ah lo tiene no de aquí no no solo le puse de apalutamida pues apalutamida no tenemos ensalutamida sí bueno y entonces para continuar este tema sobre si orquidectomía sola o con bloqueador androgénico o sea qué vamos a hacer si nuestro paciente está orquidectomizado entonces pues tengo este estudio el SWOC 8894 entonces pues el nombre es porque fue de 1988 a 1994 y pues aquí evalúan los pacientes que tuvieron orquidectomía bilateral si cómo les iba mejor si utilizaban frutamida o no utilizaban frutamida en cáncer de próstata metastásico entonces pues al final lo que se concluye en la supervivencia global es que no hubo una diferencia estadística en estos pacientes orquidectomizados y que la frutamida pues solo les causaba como más síntomas adversos como lo que eran calores edema entonces pues en la supervivencia global no hubo una diferencia estadística aquí pues dividen a los pacientes nuevamente pues hacen como cuatro grupos con enfermedad extensa con mínima enfermedad entonces sería enfermedad extensa con frutamida nuevamente es esta línea roja que tenemos aquí y enfermedad extensa con placebo que es esta línea azul entonces no hubo diferencia estadística entre ellos y porque como podemos ver pues la línea se entrecruzan y también en los pacientes que tuvieron una enfermedad mínima los que se encontraban con frutamida versus placebo pues tampoco hubo una diferencia significativa entonces pues se concluye y aquí tenemos la la supervivencia libre de progresión entonces pues nuevamente no hay diferencias significativas entonces se concluye que a los pacientes que están ortodectomizados no hay una no hay un beneficio en agregarle lo que es pues un un bloqueo hormonal o sea porque el nueva más adelante vamos a ver pues nuevamente este tema y ahorita a la anterior ¿Sí? ¿A la otra? ¿A la antes? Ahí está ¿A la antes? Esta Esa mero Fíjense que esto es lo que se sigue haciendo en el INCAN en el RUBEL en el San Juan que los pacientes les le dan hacen orquidectomía como no hay hay menos que le puedan dar a viraterona o a palutamida pero vean ahí como a los 24 meses con los otros dos teníamos más del 80% de de sobrevida que los 24 meses dándole castración y bloqueo porque eso es lo que decían la frutamida es importante para bloquear la conversión de andrógenos a nivel de la supracenal y nada menos casi el 60 o casi el 50% de vivos ¿Verdad? Otra de las cosas por las cuales no usan tanto la frutamida actualmente es porque sé que son múltiples dosis en el DIR entonces o sea por eso es que no vemos ahora tantos antes se miraban como muchos estudios con frutamida pero ahora pues ya no se utilizan entonces y esto es como esto se parece como mucho más se parece mucho a un tema que vamos a tocar más adelante entonces aquí luego vemos lo que son los agonistas de la de la hormona liberadora de hormona luteinizante si se utilizan con o sin antiandrogénico entonces ¿Por qué la utilizaríamos y a quién? o sea aquí casi que estamos diciendo pues pues los agonistas de la LRH serían lo que es leucrolide gocerelina o degarelix y los antiandrogénicos pues estaríamos hablando de lo que es ensalutamida podríamos estar hablando de bicalutamida entonces ¿a quiénes? ¿sí? ¿y por qué? o sea ¿de qué estamos hablando? entonces aquí tenemos pues este estudio donde se evidencia pues la influencia que tuvo el uso solo quiero como entrar en contexto para decirles el soladex es la gocerelina y entonces este estudio evalúa la influencia de los diferentes tipos de antiandrogénicos en el aumento de la testosterona inducido por análogos de la hormona liberadora de una luteinizante en pacientes con carcinoma metastásico de próstata bueno entonces tenemos que recordarnos de lo que es el flare up o el flare entonces lo que pasa es que si se recuerdan muy muy al inicio de la clase pues les comenté que los agonistas de la GNRH o LHRH pues tardaban de 7 a 21 días en hacer efecto entonces y aquí lo tenemos entonces lo o sea tienen primero un pico que podemos ver aquí lo vemos en la hormona luteinizante ¿por qué? pues porque es un agonista la hormona luteinizante que luego va a ir haciendo su efecto como se lo mencionaba a los a los 21 días y tenemos el aumento también de la testosterona y como esta bueno o sea todo esto pues aumenta porque es un agonista la testosterona aquí es en microgramos aquí es en porcentajes y pues aquí no utilizaron otro otro medicamento entonces estos pacientes pues presentan lo que es un flare y a quienes o sea y por qué es importante o en quienes debemos de tener cuidado de que nos pueda dar un flare entonces son unos pacientes que tienen que pueden tener enfermedad ósea que nos pueda dar lo que es una compresión medular por este aumento de la de la hormona luteinizante ¿verdad? entonces y luego aquí tenemos también el aumento del antígeno prostático pues que todo esto va en relación a lo que es pues el haber utilizado la la gocerelina entonces pero aquí es donde les quiero enseñar cómo es que pues aquí utilizan lo que es flutamida y el por qué pues nosotros ahora utilizamos bicalutamida porque ya no utilizamos flutamida pero el por qué nosotros utilizamos siete días o una semana antes ¿de dónde viene esto? entonces esto viene de este estudio entonces que nos demuestra aquí utilizaron la gocerelina más flutamida 24 horas antes entonces nuevamente pues a pesar de que utilizaron la flutamida que es el antiandrogénico pues el paciente sigue teniendo este pico porque como lo hablamos previamente los agonistas llegan a tener su efecto de los siete a veintiún días y entonces y aquí en cambio tenemos el uso de la gocerelina más flutamida siete días antes entonces pues aquí tenemos que el paciente pues sí presenta el 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 pico pero aquí ya empieza ya está actuando lo que es la gocerelina o el agonista de pues de estos medicamentos entonces esa es la importancia de este estudio es el es un paciente o que cada línea cada línea simboliza un paciente cada línea simboliza un paciente eran de cinco a seis pacientes así es entonces esto esta es la explicación del por qué utilizamos la bicalutamida para evitar el flare up en pacientes que tengan riesgo de compresión medular o de alguna obstrucción o de exacerbación del dolor y por qué lo utilizamos siete días antes este estudio es el que explica el por qué entonces esta es la única razón en la cual pues si utilizamos el doble bloqueo entonces aquí nuevamente tenemos este estudio de doble bloqueo hormonal si no entonces me gustó este estudio que el nombre que mencionaba bloqueo completo androgénico en el cáncer de próstata que fue lo que pasó mal entonces pues es una aquí evaluaron varios estudios entonces donde evidencian estos ya sea que fueran dice que eran pacientes que se encontraban con ADT o sea que estaban castrados ya sea químicamente o quirúrgicamente entonces y pues tenemos aquí lo que es el placebo y entonces o sea teníamos dos grupos ¿verdad? los pacientes a los que les agregaron glutamida y a los pacientes a los que pues estaban en placebo ¿verdad? más leoprolide que es el agonista de la GnRH entonces pues aquí se consideró que en los estudios que vieron evaluaron como siete estudios aproximadamente y en ninguno de los estudios pues se se encontraban evidencias pues significativas entonces se concluye con este estudio y la NCCN también lo indica que el hacer el doble bloqueo hormonal pues no está indicado porque no tiene una diferencia estadística aparte esto es como nuevamente ver lo que estábamos viendo antes ¿verdad? de si nosotros teníamos ya un paciente orquidectomizado pues si le agregábamos glutamina o no entonces pues no no se utiliza el doble bloqueo hormonal solo se utiliza para evitar el flare si eso le iba a decir que son dos cosas diferentes a las que usted habló ahorita una es para evitar el flare que se usa pocos días y se quita y a uno se queda luego con la vocerelina el doble bloqueo hormonal es continuo y perenne ¿verdad? y eso es el que más utilizan los urólogos ¿verdad? y nosotros pues ya solo le damos la vocerelina o la prolide ¿verdad? por lo que acaba de decir una cosa una cosa que yo creo que no no se mencionó es que comparando en cuanto a objetivos oncológicos la orquidecto o la castración química si hay diferencias la orquidecto en general es más segura en cuanto al riesgo de fracturas en cuanto a enfermedad arterial periférica y en cuanto a enfermedades cardíacas comparado con el bloqueo con el bloqueo hormonal y entre los que son agonistas y los antagonistas los antagonistas son más seguros que los agonistas por en cuanto a incidencia de efectos adversos cardíacos entonces tal vez nos podría eso servir en separar bien bien a qué paciente se le podría ofrecer una orquidecto o a quién le podemos dar un un agonista o antagonista no más bien a qué pacientes quieren hacerles un orquidecto no hacen orquidectos es que bajarse para ellos bueno entonces pues hablando un poquito de eso sí así como lo decía Orellana los antagonistas de la de la GNRH pues aparte de lo que mencionó sobre el aspecto cardiovascular pues también como les había mencionado no hay necesidad de utilizar bicalutamina porque actúa más rápido entonces menciona que hasta 24 horas podemos tener niveles pero aproximadamente pues se tarda de uno a tres días y lo otro solo un momentito estoy en clases la cuestión es que de ahí lo otro que les quería mencionar es que lo que pasa es que también pues el hecho de castrar a un paciente el decirle que un paciente va a ser castrado muchos de los pacientes pues no aceptan yo sí lo vi pacientes castrados en el San Juan que son pues económicamente no tienen el mismo acceso que en el INX pero vi un estudio donde utilizaban o sea podían usar de manera intermitente la castración y pues el paciente pues menciona que su calidad de vida o sea tenía una mejoría en la calidad de vida al utilizar esto esta castración intermitente porque le permitía por poco tiempo pues poder tener vida sexual con su con su pareja pero pues el hablar de una castración quirúrgica pues sí pues es algo definitivo solo eso era lo que quería agregar de lo que acabamos de hablar entonces ahora hablando de lo que es terapia quimiohormonal en cáncer de cóstata sensible a hormonas pues entonces tenemos este estudio que es el charter entonces aquí tenemos pues eran tenemos dos grupos ¿verdad? tenemos aquí el grupo que era de ADT más 12 taxel y tenemos también el grupo en el que solo se le se les dio deprivación androgénica entonces en este grupo pues la 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 mediana de supervivencia para el grupo que tenía 12 taxel eran primero que nada pues tenemos que hablar de que eran pacientes con enfermedad de alto volumen que es una enfermedad de alto volumen pues lo mencionan que tienen cuatro lesiones óseas o más o que tienen una o más lesiones extraxiales entonces bueno entonces a estos pacientes pues compararon que era mejor si solo pues si agregarle dos taxel a la terapia o no y entonces tuvieron una supervivencia una mediana de supervivencia global de 49 meses versus 32 meses y fue estadísticamente significativo con una P menor a 0.001 y con un hazard ratio de 0.60 entonces y aquí lo que observamos son pacientes con bajo pues bajo volumen enfermedad de bajo volumen y aquí pues en este observamos que pues los pacientes no llegaron a la mediana o sea no se llegó a la mediana de la de la supervivencia global pero aquí lo que sí se evidencia es que pues no es estadísticamente significativo tanto porque tenemos una pena significativa de 0.11 como el que tenemos un hazard ratio con un índice de confianza que sobrepasa el 1 entonces pues aquí entonces lo que se concluye con este estudio charted es que si utilizar el docetaxel en pacientes o sea docetaxel más de deprivación de andrógenos terapia de deprivación de andrógenos en pacientes con cáncer de próstata metastásico sensibles a la castración utilizarlo sí pero en pacientes que tienen una enfermedad de alto volumen porque no se evidenció que tuviera una significancia en pacientes que tenían baja carga tumoral cuál es el alto volumen Pedro en este estudio qué pacientes son los que se pueden beneficiar de la terapia cuando tiene enfermedad a distancia doctor extra pélvica que son cuatro más lesiones y también como había mencionado Karin era dos lesiones extraaxiales o metastasis viscerales ¿verdad? sí sí eso también ¿y qué te quedó del bloqueo intermitente o el bloqueo continuo? ¿cómo les va a mejorar a estos pacientes? ¿vo ser el lina cada tres meses? ¿o le prolide cada seis meses hasta que progresan? ¿o como dijo Karen para echarse su 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 cosa eh hacer bloqueo intermitente ¿qué le aconsejaríamos al paciente? fíjese que en lo que había leído pues no había mucha diferencia porque al momento que el paciente progresaba eh eh o sea progresaba y y a veces fallecían pero eh era una una supervivencia libre de progresión como tres veces en comparación que tenía bloqueo hormonal que los que no entonces decía que sí había había diferencia pero eh mejoraba en lo que mencionó Karen que los pacientes llevaban una mejor actividad sexual y y eso o sea si había si había mejoría pero no era significativo o sea si era significativo pero no era tanto tiempo y que y que ahí sí quedaría criterio de uno individualizar a cada paciente sí Luis ¿qué opinas bloqueo intermitente o continuo? pues hay hay varios metanálisis y varios estudios que han evaluado esto algunos les sale que el bloqueo continuo viven más otros que viven menos otros hay subgrupos de pacientes que tienen eh pues enfermedad de bajo volumen o pocas metástasis y que tienen el ape bien controlado podría ser una opción yo diría que sopesando la sobrevida global eh continuo aunque sí cambia la calidad de vida intermitente pero viven menos Mario pues sí lo de la terapia intermitente es como la estrategia cuando se alcanza la supresión o sea cuando se alcanza la supresión del ape se suspende y se sigue y yo que me acuerdo de la recomendación como en todos porque por ejemplo al final todos los pacientes que tienen enfermedad metastásica como son superior de T3 todos tienen alto riesgo de recurrencia entonces al final eh la recomendación de la terapia intermitente eso para quienes no toleran por ejemplo la recomendación de ADT sola en cáncer de próstata metastásico son pacientes que tienen o sea que tienen un eco deteriorado o que tienen toxicidad o que presentan demasiada toxicidad a cualquiera de las otras opciones terapéuticas dejarlos en ADT nada más y todavía no ha habido progresión entonces ya sea esos pacientes que tienen un eco deteriorado dejarlos en el dejarlos en el en el watch and wait diría o en el o en o en el intermitente o los pacientes por ejemplo que tengan baja enfermedad tumoral pero prácticamente es eso lo mismo y uno lo mismo al compararlos con ADT sola sí o sea sin la para este es el grupo de pacientes que no utilizaron nada de avidaterona en celotamina verdad yo les puedo dar lo que pasa que la intermitencia surgió la idea de que si las si uno tenía al principio de cada 100 células una que era resistente a hormonas porque sí ya de genética si uno les continúa dando bloqueo continuo a esos pacientes uno iba a matar las células hormonos sensibles y y las otras 99 se iban a volver hormonoresistentes entonces era como ponerle el freno y darle gasolina para que las células hormonoresistentes no crecieran pero en realidad era una observación teórica digamos porque no pasaba así y doctora Chalí y no le han preguntado a ella los pacientes si para la impotencia pueden usar Viagra ¿qué opina usted? pues la verdad es que no sería funcional considero yo porque pues al final el la digamos para lograr la erección pues necesitan como el estímulo hormonal entonces no solo como el mecanismo de vaso dilatación del del Viagra pues solo no los podría ser funcional digamos el consenso ¿qué opinan nosotros colegas? yo digo que si se podría dar pero si lo que tiene bajo es el ¿cómo será la palabra? las ganas derivado el líbido si lo que tiene bajo es el líbido por la baja testosterona es que no me recordaba la palabra si lo que tiene bajo es el líbido no le va a servir el Viagra se puede tomar 10 y hacerlo sin ganas o sea si le va a servir pero no va a tener ganas sí algunos le sirven a otros no verdad y y y cuál le recomendarías Pedro Viagra Letros Viagra Levitra o el Cialis que es Deli Lili Novartis y Pfizer ¿cuál es la diferencia entre los tres? no sé ¿quién ni sabía que existían tres? yo tampoco sabía o el bueno que se llama Pyrex Pyrex que vende que vale como 25 pesos se llama Yukon ¿qué has comprado? sí la diferencia es que en en el en su quehacer van a ver colegas o sea van a ir enterando de que hay gente que se muere por tomar Viagra y lo van a sacar de los moteles ¿verdad? porque se quedaron ahí por las arritmias y que el Viagra no es un no lo puede no es un medicamento para mezclarlo con alcohol o con 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 alcohol principalmente y que el Viagra es tomando y a la acción ¿verdad? entonces Cialis y Levitra son medicamentos que duran casi 72 horas ¿verdad? el paciente los puede utilizar el viernes y si no hay acción el viernes los puede usar sábado o domingo que no hay problema ¿verdad? y no tienen las molestias cardíacas que tiene que tiene Viagra ¿no? ¿cuál fue el único medicamento que le ganan Viagra en ventas? ¿cómo sería? ¿no? ¿cuál fue el porque Viagra es de lo que más se vende él hizo Meprazole fue cosa de la depresión no la cepaminofena aspirina y un profeno no lo que pasa es que esos son más baratos ¿verdad? cuando va a alcanzar se venden mucho pero son más baratos comparados ah estamos hablando de ganancias de dinero sí se vende ¿cuál es el de AstraZeneca? que es mismo que del lotinib del EJCR ay se me escapó solo lo venden en en China ¿no? el risotinib no esto es de es interesante es no es el ocimertinib ocimertinib fue el ocimertinib el ocimertinib o el pagrizo ocimertinib ocimertinib es el pagrizo pero fue uno que se hizo antes de ese no ya me voy a acordar pero ese fue cuando salió ay copucha no se va a ir aquí está los armacos no 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 era para pulmón también ¿eh? era para pulmón también pero es un inhibidor de GFR pero ese no se sabía a qué paciente le servía no se sabía de GFR que fue por 1999 a 2000 y fue el único año fue el único medicamento que se empezó a usar en cáncer de pulmón para todos un fiasco total que sacaron al producto ese ya no lo venden ya no lo vendieron un montón de tiempo y luego se dieron cuenta que era para los de GFR cuando salió el rotinib y ya eso lo venden y ya esa es la indicación ¿verdad? pero como ahorita ya sacaron el Iresa 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 ya después se dieron cuenta que eso lo sirve para el GFR y algo venden pero perdieron su oportunidad efetimib efetimib ¿verdad? ese fue el medicamento que el único medicamento que se esperaba mientras salvia un año ahora seguramente lo superó pembro y apeso el mismo pero ¿por qué terminamos hablando de esto? porque usted preguntó sí es una pregunta recurrente en la consulta nunca me la habían preguntado solo me dijo o sea el paciente si me dijo mira doctora pues mi vida sexual es cero ahora pero la verdad es que no importa porque estoy vivo y estoy bien eso fue lo que me dijo el paciente entonces no le importa que se lo dijo sí y y y de ahí solo otro paciente que tenía creo que era cáncer renal o gástrico que ya era una etapa química cuatro que era algo hippie que fumaba marihuana y me dijo para el dolor y me dijo que se podía utilizar viagra y yo le dije ah pero tenía una hemoglobina en ocho entonces yo le dije que se podía infartar si utilizaba viagra entonces por el secuestro sanguíneo entonces es la única vez que me han preguntado por viagra la verdad sigamos ok entonces bueno y entonces pues ya en lo último pues inhibidores de part en cáncer de próstata entonces hay un estudio del New England Journal sobre el uso de olaparib en pacientes metastásicos entonces hicieron dos cohortes eran en una había 245 pacientes y en la otra habían 142 bueno entonces en este en este estudio pues estas dos cohortes la cohorte era era positiva o era o tenía la mutación de BRCA1 o 2 y de ATM entonces esta cohorte A pues lo que tenía su grupo control que era placebo entonces bueno no era placebo sino que era en este estudio pues el médico podía escoger el medicamento que él quisiera y los otros pues utilizaba los otros médicos utilizaban olaparib entonces en los en estos pacientes de esta cohorte A que eran pues positivos para las mutaciones que utilizaron olaparib se encontró que tuvieron una supervivencia libre de progresión basada en imágenes la mediana para olaparib fue de 7.4 meses como lo podemos observar aquí línea punteada de la mediana 7.4 meses para olaparib versus el control el grupo control en el cual pues a los 3.6 meses pues ya presentó lo que fue la progresión entonces pues mencionaban en este estudio esta es la cohorte de 245 pacientes y pues menciona que utilizaron trataron usaron una aleatorización de 2 a 1 entonces pues se mencionaba que en el grupo control de la cohortea pues cuando ya los pacientes progresaban por ser positivos a BRCA1 o BRCA2 pues ya los pasaban a los podían pasar a olaparib o sea había un crossover y pues aquí con un hazard ratio de 0.34 con una P significativa entonces y luego tenemos nuevamente aquí en la cohortea pues la supervivencia global entonces porque la previa pues era la progresión basada en imágenes y aquí estamos hablando de lo que es la supervivencia global en la cohortea que eran positivos para las mutaciones los otros pacientes pues no eran positivos ni para BRCA ni para o sea ni 1 ni 2 ni ATM pero si tenían pues otra de las 12 tipos de mutaciones que se han encontrado entonces en la mediana pues aquí de supervivencia global fueron 18 meses para lo que fue el grupo de olaparib como lo podemos ver aquí 18 meses y para el grupo control pues tenemos que la mediana fue de 15 meses pero ¿por qué aquí hay entrecruzamiento? pues ya les daban lo que era olaparib también a ellos entonces y aquí en esta gráfica pues podemos ver que aquí pues combinaron ambas cohortes porque a los pacientes que de la cohorte B que no eran positivos para BRCA1 y 2 y ATM pues también en la cohorte B pues a un grupo le daban lo que era olaparib a pesar de que no eran positivos y al otro grupo pues le daban el agente hormonal entonces aquí combinan la supervivencia libre de progresión las medianas en ambas cohortes entonces para los que utilizaron olaparib pues tuvieron una mediana de 5.8 meses versus los que no utilizaron olaparib que utilizaron el agente hormonal que escogió el médico de 3.5 meses con un hazard ratio de 0.49 con una P significativa de 0.01 entonces pues para finalizar a grandes rasgos pues nosotros debemos de individualizar a nuestro paciente eso es lo que debemos de realizar si nuestro paciente pues se está haciendo de nuevo diagnóstico si nuestro paciente tiene una alta o baja carga tumoral si nuestro paciente es sensible o resistente a la castración para definir y decidir qué es lo que vamos a hacer con nuestro paciente y dependiendo también qué es lo que queremos pues el objetivo que queremos con nuestro paciente bueno si faltó la ensalutamida doctor si doctor lo siento bueno preguntas comentarios que va a pasar mañana Luis que vas a defender vos en la clase o en la presentación con con México ajá a es el paciente yo creo que lo conoció es un paciente de chela que tiene cáncer de recto localmente avanzado y nosotros le dimos el ciclo corto pero los doctores en México no les dan a todos ciclo corto y en general no lo usan sino que ellos lo que hacen es que primero dan TNT digamos pero en algunos pacientes en los que necesitan una respuesta rápida primero dan el capox o folfox luego dan quimioradio y de último operan o sea lo usan en un orden diferente que a este que este estudio rápido o sea en general los dos acá y allá usamos neoadjuvancia total antes de la operación solo que ya la usan en otra secuencia entonces eso vamos a más que video